Estamos en compañía del director de la Sonora Sonera, el maestro Ismenio Chávez. Maestro, bienvenido a Sábado de Corporán con este grupo tan bueno que ha puesto a gozar tanto al Capotillo como a Villa Tropicalia del Camarillo en esta tarde. Fíjate, veo mucho ánimo, eso está bonito, eso está bonito. No, y se va a poner mejor ahora. Usted nos hablaba algo sobre Ismael Rivera antes de entrar a conversar aquí ante todos los televidentes. ¿Nos puedes repetir para que todos se escuchen? Sí, cómo no. Tengo entendido que Ismael Rivera, el sonero mayor, murió un día como ayer, día 14. La Sonora Sonera ha tenido el atrevimiento, se ha atrevido a ser un mosaico en honor al sonero mayor, Ismael Rivera. Hemos interpretado, no queríamos interpretar este número al público, ni por televisión ni nada, porque es un número que lo vamos a incluir o está incluido en el próximo plane que la Sonora Sonera va a tirar al aire. Nos tocamos una vez y ya tenemos conocimiento de que hay gente que los han copiado y los están ensayando. Lo que queremos es que esos que los están copiando sepan que están imitando y el que imita nunca llega. Las copias nunca quedan bien. Nunca quedan bien. Entonces, por favor, le pedimos a nuestro público, televidentes y oyentes, que cualquier similitud a lo que esto que van a oír se pareja, es pura coincidencia. Bien, maestro. Entonces, este homenaje que usted va a hacer a Ismael Rivera se va a aprovechar en este programa para hacer una competencia por 20 puntos que irán al Capotillo o a Villa Tropicalia del Tamarindo, con dos parejas de baile de son que tiene cada uno de los barrios. Así que vamos a escuchar este homenaje con la Sonora Sonera dirigida magistralmente por usted. Vamos a ver la competencia en este homenaje a Ismael Rivera, el sonero mayor. Adelante. 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 Oye que siempre te están cuidando ¿Me quieres creer? Pregúntale a San Miguel Oye vaya me leen bajo mi lengua chato Que el nudo es de negrito, lo cortejo yo ¿Me quieres creer? Pregúntale a San Miguel También llamando a la Virgen María Pa' que te cuide también de día, Sofía ¿Me quieres creer? Pregúntale a San Miguel ¿Por qué razón tengas que ser amor divino? Pregúntale a San Miguel No me atormentes de amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita dina, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates, ten compasión, dime por qué No me atormentes de amor, no me mates, ten compasión, dime por qué A ver lo que sucedía Cuando más me divertía, me empezaba a vacilar No sé de dónde una voz viene a escuchar La expresión viene en su rostro Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Que te da consejos buenos A quien no mires a quien Sale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale llena a tus amigos Te ofreceré tu amistad Y verás que ha sido malo Nunca se te acercará En cambio todos los buenos Contigo siempre estará El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos Me dijo, me dijo Que ha sido mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos 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 El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos Cuando me vean con ella Cuando me vean con ella Pero antes que me busquen Quiero decir que ella Levanta a un hombre vencido Y antes que a mí me condenes Declaro que con ella descubrí Que aún yo vivo ¡Ecoaje! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Lo que pasa es que con ella Fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita va por cuatro Ya que no estás allí Maribel en barco ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Lo que me gusta sigue así ¿Quién te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No me quiero sembrar, mai. Yo quiero una espalizada. Mi cachiga con su gallo. Mi hermano con mi cuñada. Yo con mi amor. Pero yo de un garagüe al desierto. Cantándole mi canción. Un cacique patriarcal viendo. Mi perro guardar. Mi tesoro y mi mujer. Qué inmenso. Soy un garagüe al desierto. Cantándole mi canción. Un cacique patriarcal viendo. Mi perro guardar. Mi tesoro y mi mujer. Qué inmenso. Qué inmenso. Qué inmenso. Seré dueño de la pinta y la mujer. En la cordillera central yo tendré mi tala y mi buey. Y en mi buey yo me sentiré. Como si yo fuera el rey Ernesto. Qué inmenso. Qué inmenso. Seré dueño de la pinta y la mujer. Oye pero que allí tendré mi caballo y ronde la tierra para beber. Cantando mi canción al viento. A la licha en mi lugar. Y a Pepe que es mi perro. Qué inmenso. Qué inmenso. Seré dueño de la pinta y la mujer. Como Puerto Rico es mío. Yo sé que allí yo me sentiré bien. Cantando mi canción al viento. Con mi pinta y mi mujer. Pero qué inmenso. Qué inmenso. Qué inmenso. Seré dueño de la pinta y la mujer. Pero qué inmenso. Qué inmenso. Lo que quiere que llevaré. Tener mi galita. Mi mujer. Con mi jero y su güey. Mi gere.